Estamos acá con Agustín o Lucas, como más les guste, ¿cómo les va? Estamos acá con Camila, ¿cómo les va? Estamos acá con Ezequiel y con Tali Estamos acá con Garnela que hace de estrella Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien Recién te vimos ahí tirado en el pasto, haciendo unas fotos para la etapa de la revista de Rincón de Luz ¿Estamos como modelos? Y no, bueno, no tanto como modelos, pero sí, para la etapa de la revista que va a salir dentro de poco y bueno, estábamos ahí haciendo unas fotos de primavera y estaba haciendo un poquito de frío ¿Es fácil posar así? Una cosa es actuar y otra cosa es posar mirando en la cámara En realidad posar es... yo no pozo, no me dedico a eso pero nos ponemos ahí y sonreímos lo más que podamos y nada más, ponemos la mejor cara que tenemos Agustín, ¿estás contento con este lugar nuevo? Sí, la verdad muy contento, muy cómodos estamos para mí es más cerca, porque yo vivo muy lejos, entonces es menos tiempo y la verdad que este lugar es muy cómodo, sí ¿Qué hacen acá? Porque los nenes más chiquitos nos contaban que juegan ¿Ustedes? ¿Qué hacen? Duermen Sí, descansamos No sé, música, traemos mucha música ¿Qué tipo de música? ¡Cumbia! ¡No! Sí, cumbia, pateta ¿Y bailan? Sí Sí, sí, pero no tenemos que bailar acá ¿Qué nos van a bailar? No, porque yo soy una madera Cuando están solos les da vergüenza y bailan No, 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 sí, bailamos, acá hacemos de todo En realidad está Yanny que nos cuida, que nos mira así, que nos cuida Después podamos comer, jugar, teníamos el Twister hace un rato acá Y nada, o hay un ajedrez, de todo Pero bueno, no importa Y ahora se cruzan con los chicos de Rebeldeway también, están todos más cerca Sí, 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 antes igual estábamos bastante cerca, pero ellos estaban arriba y nosotros estamos abajo Igual es lindo el lugar, estamos nosotros solos y fue todo para nosotros El bar está cerca, todo, la tarantada ¿Cuánto das un poquito de tu personaje? Bueno, mi personaje es exacta, soy la hermana de Lucas Que bueno, que yo pienso que él me abandonó, pero en realidad no es así Él no me abandonó, él se fue del orfanato para ir a buscarme Entonces yo me escapé, salí de esa pareja y cuando llegué al orfanato Él supuestamente no estaba y yo pensé que me abandonó Pero salió y se fue a irme a buscar a mí Entonces yo pensé que me abandonó Cami, este es el primer trabajo que haces como actriz Sí, el primer trabajo Contarle un poquito a la gente de Israel que por ahí no sabe cómo te conocieron Que sos la hermana de una persona muy conocida con Argentina Bueno, fue así, yo una vez fui con mi hermana a Intrusos Y bueno, de ahí me llamaron para una revista Para hacer una nota en la revista Caras Bueno, hice la nota y me vieron en esa revista lo de los profesionales Y me llamaron y bueno, cuando me vieron de los profesionales me llamaron para este casting Y bueno, así que vine al casting y quedé ¿Te encanta esto de ser actriz? Sí, me encanta ¿Siempre soñaste o a partir de que tu hermana se empezó a ser conocida y empezó a actuar? Siempre soñé, yo siempre que miraba a chiquita Y decía, ay, quiero estar ahí, siempre ¿Te disfrutás? Sí ¿Cómo te manejas con el coli y con las grabaciones? Bien, re bien, porque yo al colegio voy nada más a la mañana y a la tarde grabamos Entonces me manejo re bien En este año en Rincón de Luz, contanos un poquito de tu personaje Y bueno, este personaje es re divertido, la verdad que me encantó Porque es una chica que se escapa de un circo Y bueno, entonces va a parar al hogar por un globero Que el globero le comenta igual Así llega al hogar Y tiene un romance con Julián Bueno, que tenga un romance Sí, es divertido ¿Qué hacía en el circo? Y baila, hacía un poco de todo Porque le gustaba bailar, actuar Pero supuestamente el mago El que le dirigía era bastante mal Por eso se escapó ¿Te gusta bailar? Sí, me encanta Ezequiel nos va a contar de su personaje que se llama Amir ¿Por qué? Contanos todo lo que nos estabas contando Es un príncipe de Arabia Saudita Que se vino para la Argentina Porque no se quería casar con una esposa que eligió su padre Tal y me estaba contando cómo es esto De que te eligen la esposa en Arabia No, el papá Es que yo en realidad no sé muy bien cómo es Pero dicen que el papá elige a la novia Y vos te tenés que casar sí o sí Entonces él, el papá le había dicho Que a la madrugada iba a ser la boda Entonces él a la noche se dice Tomá ¿Cómo es esto de que haya en distintos lugares? Digamos, tu papá te elija tu futuro esposo No, a mí no me gustaría Porque si es con una persona que vos vas a tener que vivir toda tu vida La tenés que elegir vos y quererla No sé, bueno Qué sé yo, no sé Deben ser distintas culturas, distintas cosas Qué sé yo Yo creo que, digamos, por más que sean otras culturas Que no van a estar muy contentas No, no sé ¿Te revelarías o no? Sí, yo no me caso ni ahí No, no, no Bueno, y ahora estamos acá Y te vamos a mostrar parte de la escenografía de Rincón de Luz Ven y seguime Mirá todas las cosas que te voy a mostrar Bueno, acá tenemos toda la ropa de las nenas, parece Esta es su habitación La habitación de las nenas Acá nos podemos sentar a tomar el té Miren lo que es esto Hermoso Las camitas, mucho color, eso sí, mucho color Miren lo que son estos Son piezas de antigüedad, parece esto Miren lo que es esto Vamos a mostrar sin romper nada Todas las muñecas Antiguas Mucha mariposa, mucha flor Vemos Mirá las lámparas Nos Cada despedida se lleva un amor Se lleva un amor Y una nueva herida quedará marcada Desde esta ventana Decimos adiós Adiós, adiós, adiós Adiós Castillo de Nú De Nú Ya estás solo Y te duele menos todo Rintoncito de Tintín Nuestro hogar Mi familia Te echó todo de abrazos Te puedo sin caricia ¿Cómo le va, señorita? Muy bien ¿Está contenta de seguir trabajando? Sí, re contenta Porque ahora me dieron una oportunidad más para seguir Mariana, contame qué diferencias ves en el trabajo de Rincón de Luz y este Los chicos Ahora son todos La mayoría son todos grandes Otro tipo de equipos Pero igual son re buenos ¿Uno aprende más? Sí ¿Cómo es tu personaje en Floricia? Soy una niña de la calle Toda canchera Que la de la calle la tiene Clara Todo así Y bueno Y después Pasa una cosa que no la voy a contar Y Y como que cambio un poco Mi personaje no cambia Cambio yo Bueno, estamos acá con toda una estrella O sea, porque él viene trabajando hace tanto tiempo ¿Cómo le va, Estefano? Todo bien ¿Vas? ¿Look? No ¿El personaje? No No ¿Tiene un corte de pelo distinto? Algo así Con el flequillito Con el flequillito ¿Cómo es el personaje acá? Mateo Mateo, pero con plata Ah, es lo mismo, pero con plata Sí Es divertido, es travieso Muy divertido, muy travieso Pero tipo que este personaje es como que Llora más Es como que También está más triste No es tanto ¿Y por qué es tan triste? Y porque a veces Se mandan muchos mogos Que son Son jodidos ¿O sea que te vas a tener que tocar llorar? Sí Ya me tocó Ya me tocó Ya estuve Estuvimos grabando Medio mes Y ya me tocó Unas cuatro O tres veces Con el tema del baile y el canto Porque venías de Rincón Bueno, sí, bailaban, cantaban ¿Pero cambió algo o es más o menos lo mismo? No No Bah, sí, cambiaron las coreografías Todo, pero es lo mismo ¿Y te gusta seguir en lo mismo? Sí, me encanta Me encanta Digamos, como en el mismo tipo de género Sí ¿Y tenés dos compañeros que vienen de Rincón? Sí, viene Mariana Expósito y Augusto ¿Y está bueno eso? Como yo le preguntaba a Mariana ¿Está bueno estar con gente que ya conocías? Sí Y encima los La gente de producción Hay bastante que son de Rincón Y la redonda tengo Y también los nuevos también son muy buenos ¿Uno aprende más porque hay gente más grande? Sí Mucho Yo por ahora estoy aprendiendo de Flor Que es una capa Es lo más Y de Juan Juan es tu hermano ¿Hace de tu hermano? Ah, sí, mi hermano Mi hermano y yo La pasa es que supuestamente nuestros papás se murieron Claro No sé por qué Creo que fue Fueron a una guerra creo Y se murieron ¿Se llevan bien con Juan y Flor? Sí Son todos unos capos Ah, pero vos decís en la escena Sí Ah Y fuera también Sí Fuera sí Pero tipo que no se la banca mucho Juana y Flor En la La tira La tira Porque supuestamente ella es Grasa Y nosotros somos todos chetitos Y aquí la tira La tira También una La tira